El 2018 nos dejó varios escándalos de famosos, peleas, celos, exabruptos y denuncias. El 2018 fue un año en donde los escándalos en el espectáculo nos hicieron esperar. Al hacer un balance del año, siempre se recuerdan los momentos lindos, pero también aquellos que nos dejaron un sinsabor, ya que nos generaron distintas emociones negativas, llanto, bronca, indignación, tristeza, entre otras. Además, en varios casos los episodios estuvieron relacionados a temas aberrantes. Los últimos 12 meses estuvieron signados por la relación de algunos famosos con denuncias totalmente aberrantes, hagamos un repaso de lo más destacado que ocurrió y las consecuencias de esto. La denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan D'Artes. En una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció que fue violada por D'Artes en una gira por Nicaragua de Patito Feo, cuando ella solo tenía 16 años. Él me dijo que se lo tocara, el pene, y enseguida me tiró en la cama, me corrió el sorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no, afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después se la penetró. El repudio hacia el actor fue generalizado, fue expulsado de la Asociación Argentina de Actores y se le cancelaron show de tango, entre otras muestras de rechazo. Las acusaciones de Natasha Haidt en la mesa de Myrtle Grant. En el contexto del descubrimiento de una red de prostitución infantil en las divisiones inferiores de Independiente, Natasha Haidt fue invitada a La Noche de Myrtle. La mediática, sin poder ser controlada por la conductora, hizo referencias a siete famosos que, según ella, estaban involucrados con la red. El repudio no solo fue hacia Natasha, sino hacia Myrtle Grant por haberla dejado dar los nombres. Además de las críticas de muchas personas del medio, el público tomó nota del asunto, porque se dio una sensible baja en los ratings. La furia de Laurita por la foto de Flor Vigna y Cabré en la cama. Flor Vigna y Nicolás Cabré son dos de los protagonistas de Mi hermano es un clon. Con el supuesto fin de promocionar la ficción, cuyos números de audiencia no son de los mejores, la actriz publicó una foto de su personaje en la cama abrazada al actor. Después, la actriz borró la publicación y después confirmó que lo hizo porque Laurita Fernández le pidió de mala manera que la sacara. A partir de allí, se generó un ida y vuelta que terminó con un cruce en Zomach. La aberrante frase de Cacho Castaña sobre la violación. En una entrevista, Cacho Castaña fue consultado sobre rol de la mujer en la actualidad y el cantante terminó su argumento con una frase indignante, si la violación es inevitable, relájate y goza. Aunque quiso justificarse que era una frase que se decía antes, el repudio fue total. A partir de allí, aparecieron denuncias de acoso sexual y tuvo que suspender Sous. Sin embargo, después volvió a sus dichos polémicos, me enoja que las minas se peleen. La fuerte pelea de Morena y Jorge Real. El 15 de mayo, Morena Real sorprendió a todos cuando empezó a hacer publicaciones en redes sociales destrozando a su padre, si supieran realmente la verdad, muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo. A mí la plata no me hace más persona, pero parece que a otras sí. Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también. El conductor no respondía, pero se filtraron audios privados muy fuertes, te comieron la cabeza pero se acabó esto. Me harté de la vida. Me harté de todos. Todos se van a ir a la mierda. No va a quedar uno. Todos se van a ir a la mierda. Hijos de mil putas todos. Entre otros motivos, esto llevó a que Real se tome cuatro meses de licencia en intrusos. Actualmente, las aguas parecen más calmas, a medida que avanza el embarazo de Morena avanza. La abrupta salida de Pampita de su propio programa. El lunes 16 de abril, la conductora debutó con su ciclo Pampita online en Telefe. Esa tarde, el invitado fue su por entonces novio Pico Mónaco, a quien hizo llorar de la emoción. A partir de allí, el ciclo nunca logró encontrar su estilo y público, probando distintas secciones y viviendo momentos de zozobra, como cuando Hey Mammon se quejó al aire del poco espacio que le dieron tras invitarlo. El programa terminó en ese canal el 10 de julio pero con la conducción de Claudia Fontán, dado que la modelo lo abandonó antes para hacer un viaje. Las respuestas de Pampita cuando era consultada por la prensa sobre lo sucedido no siempre fueron las mejores, como se puede ver en el siguiente video. Los exabruptos de Nicolás Repeto al aire en el noticiero. Repeto tuvo un año repleto de preguntas y comentarios desafortunados como conductor del noticiero de la gente. El 28 de febrero, le preguntó a una mujer que había recibido dos acosos en cuestión de minutos cómo estaba vestida. La pregunta ahí es, los hombres salen como quieran a la calle y nosotros no los acosamos. No les decimos nada ni intentamos violarlo ni tocarlos, le respondió la mujer acosada. Después, minimizó el caso de un cura que le pegó una patada a una mujer. El 9 de noviembre, le preguntó a una mujer que le habían robado el celular si era una persona secuestrable. Para culminar su año, cuestionó por qué Thelma Fardin tardó tanto tiempo en denunciar por violación a Juan D'Artes. .